Era rey Alfonso VIII de las castellanas tierras, hombre de rudo valor, muy ganoso de peleas, gentil, apuesto, pizarro, joven y de gran presencia. A los moros andaluces en muy continuadas guerras conquistadas las tenía villas, ciudades y herdeas, que por señor le acataron y humildes pidieron tregua. Con Navarra y Portugal y Aragón, por conveniencia de sus reyes, hizo tratos de una amistad verdadera que le impedía dedicarse a la lucha y a la guerra, como estaba acostumbrado y era su constante idea. Deseoso pues de lidiar, pensó que en tierra extranjera con el árabe podría encender guerra sangrienta. Y convocando a sus nobles y consultando fuerzas, de todo cuanto pensaba, en breve tiempo dio cuenta. Conforme en todo su ejército y de sangre ya sedienta sumesnadas, acordose mandar un cartel de afrenta o de reto a Ben Yusuf que las cálidas con sobrada ligereza, arenas de Marruecos, es el rey que los árabes respetan. Poniendo en ejecución Alfonso VIII su idea a Yacub Ben Yusuf con sobrada ligereza. En un terzo pergamino escrito de esta manera. Rey Muslín, si tu valor y el de tus gentes de guerra es el valor del soldado que sólo la lid desea, pronto vente a combatir a estas mil leales tierras. Donde Alfonso de Castilla a la batalla terreta. Y si no puedes venir por miedo o poca entereza, envíame en el instante tus barcos y carabelas, que yo cruzando los mares marcharé con gran preestreza. A probarse que no hay nada que mi ejército no venza. A destrozar tus soldados a que sufras fuerte afrenta. Y a traerte como cautivo ante mi Dios y mi reina. A poco de haberlo escrito, lo remite con gan priesa. El rey de los musulmanes, encargado a quien lo lleva, que lo entregue en propia mano y sin respuesta no venga. El valeroso emisario cumple fiel con su encomienda y al mismo rey musulmán del pergamino hace entrega. Léelo, Yacub Ben Yusuf. Y rojo de ira vergüenza, febril expruja en sus manos y arruga aquella vitela, que le insulta y le provoca a emprender sangrieta guerra. De la rabia hablar no puede. De sangre su ojo se inyecta. Se eriza su tosca barba y su tez se pone negra. Pasa un rato, pienso un poco. Al pergamino da vuelta. Y sobre él, con mano firme, de esta manera contesta. Alá todopoderoso, rey de Castilla, vergüenza no tendría si a tu reto no diera pronto respuesta. Marcharé inmediatamente. Arma a tus gentes de guerra, que mis bravos mohametanos concluirán pronto con ellos. Yo te juro que en Castilla, si Alá otra cosa no ordena, no habrá más que sangre y fuego y sus ciudades y aldeas se quedarán arrasadas, pues ni piedra sobre piedra dejaré, para probarte que Yacub no admite ofensas. Concluye y el pergamino arrolla en ligera vuelta. Y luego aquel emisario que le dio tan fatal nueva, le dice, toma y al punto sin que nada te detengas. Marcha a Castilla y Alfonso entregale esta respuesta. A poco llama a sus jeques, lo sucedido les cuenta. Estos se indignan e irritan y piden todos la guerra. Se extiende por sus estados lo que ocurre y con presteza acuden los almohades, los mazamudas y los ontetas, los alárabes, gomares, cenetes, tribus enteras, de valientes musulmanes que ante su rey se presentan. Y le ofrecen su concurso, sus vidas y sus haciendas, pidiéndole como don que utilice todas ellas, para marchar a Castilla a emprender la santa guerra. En poco tiempo arreglado, el ejército se encuentra, que es numeroso y terrible, pues según crónica cuenta, tenían 100.000 caballos, todos de buena presencia. Y 300.000 infantes, muy duchos en la pelea, Yacuc embarca a las huestes en buenos barcos de vela, y a España al punto se viene, en Algeciras se espera. Nuevas del rey, con Alfonso, que a poco sabe se encuentra, con su ejército en Alarcos, que es muy buena fortaleza. Yacuc inmediatamente a la batalla se apresta, y manda a todas sus huestes, que sin una hora de espera, para Alarcos se dirijan, sin parar en otras tierras, ni descansar, ni volver tan siquiera la cabeza. En marchas precipitadas, la Andalucía atraviesa, y con moros andaluces, el ejército aumenta. Hasta que el fin por los guías, con que los árabes cuentan, sabe ya, a dos jornadas, la gran Alarco se encuentra. Acampa entonces Yacuc, corto descansa sus fuerzas con cede, y luego reúne a los jeques a su presencia. Le pide su parecer, sobre la forma y manera de dar la batalla, y estos enseguida le contestan, dándole ante su alazán, que nadie con más certeza, que abú a Dalar, saenadí. Indicar la pelea, pues como Emir Andaluz, con el castellano en guerras, ha estado ya muchas veces, y conoce su estrategia. Pregunta entonces Yacuc a Adalab, y este le contesta, señor, los perros cristianos, que Alá jamás los proteja, son arteros y mañosos en los sardices de guerra, y es necesario luchar con mucho tino y prudencia. Frasmento de la obra Batalla de Alarcos, escrita por el ilustrísimo señor Don Ceferino Saúco X.